Estamos en el desierto de Mojave, uno de los desiertos más calientes y peligrosos del mundo. Estamos a un nivel muy por debajo de lo que otros desiertos están y eso lo hace caliente. No nos hayamos dado cuenta al lugar en el que hayamos llegado, llegamos a las 9 de la noche. Y la verdad es que me sorprende la soledad, no hay ni un alma aquí. Por fortuna existen estos lugares en distintos puntos del país, lugares atractivos, pero la verdad es que no los disfrutan tanto y tienen sus peligros. Anoche una manada de coyotes empezó a rondar aquí cerca y es obvio que estás solo y te tienes que enfrentar contra muchos animales. Que no sabes la peligrosidad que puedan tener. Pero está muy bien aquí y puedes tomar sin que nadie te moleste. El tren pasó constantemente. Por la noche las estrellas alumbraban impasivas. Y la verdad es que nosotros estábamos algo alcoholizados. El plan de hoy es que vamos a caminar, tenemos que atravesar, son 4 horas las que vamos a tener que caminar y vamos a cruzar varias de estas montañas. Ese es el plan. Órale. Corriendo. Solamente con un litro de agua. No sé si lo logremos porque estamos crudos. Es todo. Ojalá y sí. No sé si lo logremos. No sé si lo logremos. Pero todavía el grupo de piedras Es que siempre me vean en el desierto ¿Neta? Sí, hace todos los grupos de piedras ¿Qué será, güey? Formaciones naturales, güey ¿Piensas? Lo veo Aquí en el desierto de Mojave Lo veo mucho Se me que la gente se junta, ¿no, güey? A poner eso Se me hace, güey, porque Pero a veces se ha ido hacia partes Del desierto, así, lo más sinóptico Y ya haces transformaciones ¿Neta? No mames Como que está mojada, ¿verdad? Entonces ya estaba lloviendo Ahí llegamos ¿Y Fía de Río? Aquí es la zona más verde, güey Sí, ¿verdad? Estás en el desierto de un río Mira los pinches mosquitos, güey Son abejas, güey ¿Son abejas? Sí Ay, güey Sí, ¿verdad? Sí, sí, son Ahorita no se siente tan caliente, güey Será unos Unos 70 Eh, unos 70 a lo mejor Fahrenheit Te apuesto que nunca te hayas levantado tan temprano, güey ¿Cómo? ¿A las 6, güey? Sí ¿A qué hora te levantas puntualmente, güey? Hasta las pinches Dos de la tarde, el vato Ya te hablan Hola, monkey Aquí seguimos todos en el desierto Estamos caminando Eh, mi amigo y yo Andamos Andamos buscando Mazorcas Sí A ver si hay mazorcas A ver si vemos pinos Pero no hemos encontrado nada Puros matorrales y cactus, monkey Ahí hay un video que subí en YouTube En YouTube, en Facebook Dale, roque A ver si hay mazorcas A ver si vemos pinos Pero no hemos encontrado nada Puros matorrales y cactus, monkey Ahí hay un video que subí en YouTube En YouTube, en Facebook Dale, dale, que hay un besoso A ver si hay mazorcas Mazorcas Está chido lo que dice eso, güey Freedom to live Esas quieren vivir Es como Como libertad, güey Para vivir Mira, güey Aquí están los años, güey Desde los que anduvieron 89, güey 1289 ¡Ni siquiera Dios te entiende! Ni los chicos ni zafados Vuelvan a ser delincuentes Fueron la mierda del pasado Que me acerque, güey Sur ¿Está bien? We are right here in Mojave Desert This is what I'm doing While you guys are on vacation in Mexico Salud a la cámara Jaja La verdad es que hemos subido mucho Neta Neta que si Mira para que se den una idea Todo lo que ya subimos Nuestro carro esta quien sabe chingados donde Hasta allá abajo Jaja Ya lo perdimos todo El tipo de sierra que tiene encima es la montaña Voy a tomar unas maestras No 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 Para que Por ejemplo Ya saben que En los Himalayas Encontraron Bueno cuando se empezaron a hacer trabajos de antropología Algunos investigadores empezaron a encontrar conchas marinas A poco Si pero eso es porque Por ejemplo Ahí esta el mar o que No No En algún momento Este Antes de que las Dos placas tectónicas tocaran Todo estaba al nivel del Todo estaba plano Si Una vez que chocan las placas tectónicas Empiezan a empujarse unas con otras Y empieza la elevación Si wey Si De esas montañas Y lo que antes estaba al nivel del mar Oh Termino elevandose Si Tira tu tonero cabrón Si te metieron un desloque Por las palabras hasta el corazón Sabes cambiar tu opinión Por animal Pobre animal Pobre animal Cinco años de vida Que van a terminar Entre dolor y tortura Amados un subnormal Entre dolor y tortura Amados un subnormal Y al entrar vamos a ver vos dudas Que va a cobrar Que va a cobrar Que va a cobrar Que va a cobrar Que va a cobrar